Muy bien, el día de hoy vamos a revisar un poco lo que vendría siendo el formato para el trabajo final de seminario de graduación. ¿Qué pasa? Muchas veces se les asigna un formato y lo desconfiguramos o no lo sabemos utilizar o hacemos un sinnúmero de cosas que nos da bien. ¿Qué pasa? Acá tenemos la portada. En el caso de la portada, acá va lo que es su tema de forma general. Van el nombre de los autores, el nombre del tutor. En el caso de que exista un asesor, una persona interna o externa, puede ir en la parte de abajo que los esté asesorando o algo. También va a estar la fecha. Luego tenemos el tema general, que es el mismo tema que escribieron en la portada. Después tenemos el tema delimitado, que vendría siendo ya el tema donde se dan las especificaciones del lugar, la temporalidad. Luego lo que vendría siendo la línea de investigación. En la parte de la línea de investigación, todos sabemos que estamos en el área de ciencias de la educación. Como estamos en educación, nuestra línea de investigación más cercana es la calidad educativa. Esta línea tiene un tema y un subtema. ¿Cómo elegimos ese tema y ese subtema? Perfecto. Nos vamos a las líneas de investigación y vamos a buscar lo que vendría siendo nuestra área de ciencias de la educación y humanidad. En este caso, la parte meramente de educación. Si nos fijamos en el documento que va a estar adjunto en la descripción, ahí podemos encontrar todo lo referente a las líneas de investigación. Acá tenemos la calidad educativa, acá está el objetivo, el tema. El tema que trabajamos más que todo son estrategias de aprendizaje y de evaluación, pero también está el tema de administración educativa. Ustedes pueden estar en cualquiera de esos dos temas. Generalmente, y la mayoría, está en el tema número uno. En el subtema, ustedes van a leer todos los subtemas que aquí se encuentran y van a elegir uno, el que más se acerque a lo que ustedes están realizando. Si es didácticas específicas para primaria, secundaria o educación especial, están haciendo estrategias didácticas para el aprendizaje, están elaborando recursos didácticos mediante la mediación pedagógica, ambientes de aprendizaje. También puede ser que algún grupo esté trabajando la parte de innovación educativa, la parte de tecnología educativa en los procesos de aprendizaje, que muchos grupos están ahí, la parte de evaluación, la educación en valores y la educación de la psicoafectividad. Esos son los subtemas que ustedes pueden tomar. Y si están trabajando de casualidad en el tema dos, pueden optar por lo que es la gestión educativa y indicadores de calidad de la educación. Muy bien. Entonces, de esa forma completamos acá. Nuestro objetivo o el objetivo de la línea ya lo tienen por acá. Luego tenemos lo que vendría siendo la carta de aval del tutor. En el caso de la carta de aval del tutor, esta se las hará llegar el tutor como tal, cuando o una vez que tengamos finalizado el trabajo. ¿Qué significa? Cuando ustedes finalicen su trabajo, ya el tutor le dé el visto bueno, les va a hacer llegar de forma digital o ya sea en forma física, lo que sería una carta. Y cuando ustedes al final entreguen este trabajo en digital y en físico, ya empastado y todo, tiene que ir la carta del tutor. Luego dedicatoria, agradecimientos, resumen, que este tiene que ser de un máximo de 250 palabras. Recordar que en el resumen se escriben aspectos generales, aspectos que permiten ubicar al lector de qué va a tratar el trabajo, pero también da como ese interés, es decir, da un punto de partida que yo diga, ah, este tema está interesante, de qué tratará, lo voy a leer. Las palabras clave son palabras que se van repitiendo a lo largo de todo el trabajo. En este caso, o generalmente, se toman algunas palabras del tema. Ya esto vendría siendo mi resumen en inglés y mis palabras claves en inglés. Se recomienda recurrir a una persona para la traducción y no utilizar algún traductor en línea o algo por el estilo, porque los traductores en línea generalmente traen pequeños errores o demás. Entonces, lo recomendable es que una vez que tengan el resumen y las palabras claves, vayan con una persona que conozca el inglés, y se los pueda traducir de forma efectiva. Tenemos ahora acá, tabla de contenidos, tabla de, perdón, índice de tablas, índice de imágenes, índice de esquemas. Perfecto, por acá nos vamos a ir a este otro trabajo. ¿Qué pasa? Índice de contenidos. Para hacer el índice de contenido, bueno, lógicamente, vemos que aquí nos aparecen los niveles. Yo simplemente me vengo y voy a referencias, tabla de contenidos, y le puedo dar en tabla de contenidos, tabla de contenidos personalizada. Me sale en formato, yo generalmente elijo de elegante, ustedes pueden elegir cualquiera de los que están ahí, mostrar niveles, y generalmente se recomienda solamente tres niveles, pero ya si ustedes trabajaron con un cuarto nivel, lo pueden incluir acá, solamente dan hasta el nivel cuatro. Damos a aceptar, y automáticamente no, debería de aparecer lo que, lo que sería la tabla de contenido. ¿Qué pasa con esta tabla? Debemos de darle formato. ¿A qué me refiero con formato? Nos aparece en un tipo de letra y demás, entonces nosotros la seleccionamos, en inicio, damos lo que vendría siendo justificado, entre lineado doble, el tipo de letra que estamos trabajando con Tiny Roman, el tamaño que estamos trabajando con 12, y ya automáticamente tenemos nuestro, nuestra tabla de contenidos, de forma eficaz, y con el formato recomendado. Luego viene lo que vendría siendo el índice de tabla, el índice de imágenes, todos esos índices. Para que estos índices funcionen, o más bien, para que estos índices se puedan realizar, yo tengo que irme imagen a imagen, es decir, yo tengo una imagen, un cuadro, una tabla, y yo a este le doy clic derecho, y le doy insertar título, y si yo voy insertando todos esos títulos, cuando yo quiera hacer la tabla de contenido, el índice de tablas, de imágenes y demás, se me va a hacer fácil. Para esto nos vamos a ir a la parte, a la parte de referencia, insertar tabla de ilustraciones, aquí ya me aparece, formato, que es nuevamente elijo elegante, etiqueta, ilustración, acá tenemos tablas, entonces buscamos, tabla, le damos a aceptar, aceptar, esperamos un momento, y nos aparece automáticamente, todas las tablas que nosotros pusimos, contenido, tenemos, pusimos un título, tenemos que darle formato, tamaño 12, y el tipo de letra, Tiny Roman, y ya lo tenemos, luego para el de imágenes, vamos a hacer exactamente, lo mismo, nos vamos a la parte de referencias, en algunas computadoras, o dependiendo de como la tengan configurada, quizás este nombre parezca diferente, pero las funciones son generalmente las mismas, índice de ilustraciones, en este caso, vamos a poner ilustración, tenemos imágenes, pero, depende de como el grupo, si hay alguna tabla, alguna imagen, que se le puso ilustración, nos va a aparecer el índice, si no, no se encuentra, ningún elemento, porque no se encuentra ningún elemento, porque en etiquetas, no se escribió eso, entonces yo regreso acá, ya sabemos que en ilustraciones, no tengo ninguna, porque en la etiqueta, no se escribió este nombre, pero podemos poner, la palabra imagen, tampoco se encuentra, que significa que en este trabajo, no hay imágenes, ni nada, por el estilo, pero, las indicaciones para seguir, haciendo los diferentes índices, es exactamente, el mismo, continuo, bueno, para índice de imágenes, y el de esquema, igual, siempre nos vamos a ir a, referencia, insertar tabla, y vamos a ir seleccionando, pero para eso, tenemos que tener, los títulos de imágenes, tablas y esquemas, luego tenemos el capítulo, uno, que es la introducción, en esta introducción, realizamos una introducción, de que trata el, el trabajo, el problema, también, describen, se describe, la estructura, del documento, es decir, como está estructurado, cada uno, de los capítulos, que contiene, luego tenemos, los antecedentes, que acá, se hace una breve introducción, de que van a tratar, los antecedentes, puedan escribir, sobre acá, luego tenemos, los antecedentes, a nivel internacional, acá algo muy importante, para trabajar, estos antecedentes, lo vamos a hacer, del más actual, al más antiguo, que significa, que si a nivel internacional, tenemos tres antecedentes, y esos tres antecedentes, uno, fue en 2020, otro 2019, y otro 2018, en ese orden, los vamos a poner, primero del 2020, 2019, 2018, igual con los nacionales, igual con los locales, también lo que hay que tener presente, esta sangría, esta sangría, no se hace, dejando espacios, ¿por qué? porque tiene su medida exacta, ¿cómo se hace? selecciono todo el texto, que yo quiero que tenga sangría, me voy en párrafos, en la parte de acá, le doy primera línea, y en el tamaño de la sangría, es un tamaño, que ya está dictaminado, por la norma APA, que es de 1.27, vamos a aceptar, continuamos, el planteamiento del problema, que a estas alturas, ya la mayoría, debe de tener un redactado, tenemos la pregunta general, que esta pregunta general, tiene que estar relacionada, con el tema, y el objetivo general, las preguntas directrices, que deben estar, íntimamente relacionadas, con las preguntas, con los objetivos específicos, la hipótesis, que la posible solución, a nuestro problema, acá tenemos variable, puede ser dependiente, independiente, y hay unos que utilizan, variables intermedias, luego tenemos, la justificación, donde se responde, el por qué, este estudio, para qué, cuál es la factibilidad, factibilidad, hasta dónde va a llegar, que esto es algo muy importante, que la mayoría, no lo, no lo tome en cuenta, hasta dónde va a llegar, su trabajo, que si es un estudio, sobre tecnología, qué es lo que van a abordar, hasta dónde van a llegar, y esto, por qué me sirve, porque muchas veces, el jurado, cuando están en una defensa, jurado dice, que por qué no hicieron tal cosa, por qué no se fueron a tal, y ya ustedes, en su justificación, pueden tener la parte de decir, ok, nosotros llegamos, hasta tal parte, porque ese era nuestro, límite, nuestro estudio, hasta ahí va a llegar, esa era nuestra frontera, también los beneficios, y mencionar la utilidad, en el capítulo 2, están los objetivos, el general, que está relacionado, con el tema, y los específicos, que están relacionados, con las preguntas directrices, en el marco teórico, inician con una, pequeña frase, luego aquí, algo muy importante, qué pasa, cuando insertamos, título 2, y subtítulo 3, y queremos que nos aparezcan, en el índice, simplemente, nos vamos en vista, esquema, y acá seleccionamos, por ejemplo, este es un título 2, aquí donde dice, texto independiente, dejamos en 2, y automáticamente, nos aparece, y acá, lo tenemos en, es un subtítulo 3, lo ponemos en 3, y automáticamente, nos aparece, de esta forma, podemos hacer, que nos aparezca, en el índice, lógicamente, primero hacemos, esto de los niveles, y después, lo armamos, en la parte de los índices, en el capítulo 4, diseño metodológico, algo muy importante, del trabajo, donde se ve, el enfoque, el paradigma, y demás, si nos fijamos, acá, tiene que estar, párrafo, tiene que ser, una sangría, en primera línea, con 1.27, igual acá, se tiene que trabajar, con un tipo de, sangría, de primera línea, no se trabaja, la sangría francesa, porque la sangría francesa, son para, párrafo específico, donde las normas, APA, me lo pide, el enfoque, los tipos de investigación, según, ya sea, aplicabilidad, alcance, nivel de profundidad, y tiempo de realización, el escenario, en el escenario, generalmente, colocamos una foto, de lo que queremos trabajar, también, en el marco teórico, se pueden incluir, fotos, esquemas, y demás, población, muestra, algo muy importante, tipo de muestreo, el tipo de muestreo, puede ser probabilístico, o no probabilístico, pero dentro del probabilístico, y no probabilístico, hay otra subclasificación, donde se tiene que especificar, también, si tienen una población, de supongamos, 100, y solamente van a trabajar, con 30, ustedes tienen que decir, la forma, el método, o el medio, que utilizaron, para seleccionar, esos 30, si los enumeraron, y al azar, los eligieron, o tomaron, a los primeros 30, que entraron en el aula, o tomaron la sección, que no sé, o sea, especificar, y detallar, porque están, esa cantidad, luego, los diferentes métodos, que utilizaron, la fuente, parte de él, de la investigación, la matriz, de categorías, también, está lo que es, la operacionalización, de variables, donde colocamos, la hipótesis, el tipo de variable, el nombre que se recibe, su definición conceptual, las dimensiones, e indicadores que van a utilizar, las fases del trabajo, la presentación del informe, las limitaciones, que tuvieron durante todo el estudio, las consideraciones éticas, que van a tener, capítulo 5, de análisis y discusión, de resultados, en este capítulo, lo vamos a detallar, más adelante, vamos a hacer, un video exclusivo, de ello, aquí ustedes van a ir, haciendo la comprobación, por cada uno, de los objetivos, y algo muy importante, no debe pasar, las 30 páginas, que significa, que podemos llegar, hasta 30, jajaja, luego tenemos, lo que es las conclusiones, que una vez, que llegamos a, finalizar el trabajo, vamos a definir, esas conclusiones, las cuales, también deben de tener, su, su sangría, las recomendaciones, es algo muy importante, mencionar, a quien van a dirigir, esas recomendaciones, no se debe pasar, de una página, pero si, lo amerita, es decir, son recomendaciones necesarias, son cosas necesarias, del trabajo, no importa, que vayan dos, o más páginas, la bibliografía, muy importante, hay que citar, todos, ya sean antecedentes, esto, lo otro, debe de ir citado, con la parte normativa, APA, número 7, en algunos casos, se debe de editar, manualmente, es decir, hay algunos aspectos, que la APA, si ya no la considera, entonces, se tienen que borrar, y modificar manualmente, mi recomendación, es que estén a la, a la par, es decir, tengo la norma, a la par, y tengo la cita, y simplemente, estoy viendo, como está quedando, si es una cita, de un libro, de un periódico, de una revista, y ir, haciendo las comparaciones, el capítulo 9, anexo, en este anexo, vamos a incluir, primeramente, el cronograma, de actividades, después, cada uno, de los instrumentos, cuestionarios, encuestas, entrevistas, test, todo lo que ustedes, realizaron, después, evidencias de la aplicación, que significa, fotografía de los estudiantes, trabajos de los estudiantes, que realizaron, fotos escaneadas, de instrumentos llenos, que significa, si ustedes, le llenaron una encuesta, se aplicaron 30 encuestas, a estudiantes, por lo menos, una o dos, pueden colocarla, escaneada, para ver, que realmente, se aplicó, también cuadros, esquemas gráficos, y lo que sea necesario, si ustedes, como equipo, ven necesario, un esquema, que resume algo, un gráfico, algunos programas, de estudio, que se pueden utilizar, se pueden anexar, y por último, lo que sería la propuesta, ya sea de unidad didáctica, instructivo, estrategia, y todo eso, ya acá, está definido, propuesta metodológica, si ustedes, se fijan, acá ya no, está la numeración, ¿por qué? porque la propuesta, es como algo, aparte del trabajo, porque ustedes, después de esa propuesta, la van a ir a entregar, al centro de estudio, acá se va a hacer, una portada creativa, ya sea de estrategia, de unidad didáctica, secuencia instructivo, van a hacer una portada, después un índice de contenido, pero este índice, va a ser, solamente del, instructivo, yo después, les voy a estar indicando, cómo se puede realizar, y ya después, viene acá, lo típico, o como lo tienen ustedes, una introducción, los tiempos, las interacciones, ya ven numerados, del número, uno, y más que todo, en eso consiste, el formato, que vamos a estar, trabajando, en esta asignatura, de seminario, de graduación, el formato, también va a estar, en, en la descripción, de, de este video, para que, y, los tiempos,